¡Suscríbete al canal! Y mirando, mirando, moviendo la cadera, suavito despacito y el compás Y grabando, grabando, mi cuerpo se metea como una marioneta de cristal Y mirando, mirando, moviendo la cadera, suavito despacito y el compás Y grabando, grabando, mi cuerpo se metea como una marioneta de cristal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!